Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh Tus, tu, nadie como tus, tu, no hay un sustituto En ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now, look at me now, oh ¿Toy en...? Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh Tus, tu, nadie como tus, tu, no hay un sustituto En ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now, look at me now, oh ¿Toy en...? Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh Tus, tu, nadie como tus, tu, no hay un sustituto En ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now, look at me now, oh ¿Toy en...? Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh Tus, tu, nadie como tus, tu, no hay un sustituto En ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Teo en...? ... Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh Tus, tu, nadie como tus, tu, no hay un sustituto Cuando England tiene ... ... ... ... ... ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene Look at me now, look at me now 我在这里等你哦 ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me me tiene Look at me now, look at me, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí me tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte?